hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar haciendo nuestro clásico análisis del mercado vamos a enfocarnos en lo que pasó el día viernes 22 de marzo del 2024 vamos a estar analizando lo que es el gráfico del euro dólar en una temporalidad de un minuto y aquí tienen ustedes el horario y las equivalencias del horario a este análisis también el día de ayer yo les compartí una sesión que tomé más o menos en este horario por si ustedes desean ver esa sesión en vivo ahora les comparto el gráfico para que ustedes le pongan pausa al vídeo e identifiquen dónde habrían tomado sus operativas muy bien ahora les voy a mostrar dónde habría operado yo aplicando los diferentes conceptos de acción del precio que hemos explicado aquí en el canal al empezar nos damos cuenta que la volatilidad es alta recuerden nuestra sesión empieza acá donde está la línea azul y podemos darnos cuenta que antes de eso tenemos algunas velas con demasiada mecha demasiado cuerpo son velas muy grandes pero eso nos muestra una volatilidad alta quiere decir que el precio puede fluctuar muy rápido de un lado al otro entonces tenemos que ser bastante precisos con los soportes y resistencias que vamos a usar y tratar de ingresar con el mejor punto de entrada posible y sin dudar demasiado ya que si dudamos un poco la operativa se puede mover rápidamente y no nos va a dar oportunidad de ingresar entonces sí puede ser que sea un poco más complicado operar esta clase de escenarios como siempre mi recomendación es que ustedes tengan calma y que esperen las situaciones más claras para poder tomar las operativas si no se entiende lo que está pasando pues mejor evitar operar muy bien aquí al principio antes de la sesión podemos darnos cuenta que el mercado ya venía rebotando en la ema de 20 periodos acá cuando el precio se mueve hacia abajo y hace prácticamente todo este movimiento no tenemos todavía suficiente información para saber qué es lo que el precio está intentando hacer por ejemplo esta vela alcista puede ser una vela envolvente y algunos podrían querer empezar a comprar después de ver esa vela envolvente pero no es la mejor compra porque si nos damos cuenta en el pasado tenemos un intento del precio por dominar y los vendedores empujan hacia abajo el precio intenta dominar hacia arriba y los vendedores empujan hacia abajo entonces cada vez que los compradores intentan revertir el precio no pueden y los vendedores vuelven a dominar entonces por ese motivo es que nos damos cuenta que los compradores no están haciendo dinero en este recorrido así que vamos a evitar hacer compras porque sabemos que los compradores no están logrando hacer beneficio finalmente vemos acá lo que es este martillo o pin bar básicamente es una especie de martillo reaccionando a la ema de 20 periodos es una buena señal de venta porque venimos en una tendencia bajista porque podemos meter esto dentro una especie de canal y nos damos cuenta que en la parte de la resistencia del canal están entrando vendedores así que es una señal de venta válida aquí en este caso pues tomamos nuestra venta en esta vela luego la siguiente vela es una vela de retroceso donde no podríamos tomar ni una compra ni una venta en estas dos velas porque el último nivel de soporte y resistencia roto sería básicamente este de acá entonces por ejemplo si quisiéramos vender tendríamos que agarrar el punto de entrada en esa zona si lo hubiéramos hecho pues habría ganado la operativa pero no sería lo mejor porque recordemos que todavía necesitamos saber cuántos compradores van a ingresar en esa área no sabemos porque recordemos que esto es un soporte dinámico del canal que habíamos visto antes entonces esta vela justo se detiene ahí no vamos a buscar una venta y no vamos a comprar porque estamos en contra de una tendencia nos damos cuenta que estas velas de retroceso son muy pequeñas así que lo más probable es que la tendencia bajista continúe y acá lo vemos inmediatamente en esta siguiente vela es una vela bajista de fuerza el precio rompe lo que es el soporte del canal así que podemos tratar de buscar al menos una operativa de venta tenemos este micro nivel vemos como el precio retrocede y rechaza muy cerca de ese micro nivel así que podemos ingresar en una venta apoyados en la tendencia bajista y en la ruptura del canal sabemos que después que el precio rompe ese canal puede moverse una distancia objetivo similar al ancho del canal y después hacer un retroceso entonces ahí aprovechamos al menos una venta por ejemplo después de que se crea esta vela bajista podríamos volver a vender pero nuestro nivel se encuentra muy lejos y si nos damos cuenta hay mucha separación entre el retroceso y el rechazo así que a lo mejor allí no habríamos tomado ninguna venta y esta otra vela se detiene justo en la punta de la mecha entonces tampoco es una buena señal para vender después tenemos lo que es esta vela envolvente una señal de compra pero como habíamos visto ya en el pasado que los compradores no podían dominar por muchas velas entonces lo mejor es no comprar simplemente esperamos tampoco vamos a vender porque no tenemos un soporte o resistencia como apoyo para buscar ventas después de eso el precio crea una vela más alcista se acerca mucho a la ema de 20 periodos podemos esperar un poco tenemos después un resultado una vela bajista en este caso podríamos considerar que es una vela bajista reaccionando a la ema de 20 periodos una señal válida para buscar una venta el problema es que esta vela es muy débil veamos acá acá entramos después de una vela bajista fuerte reaccionando a la ema no la logra tocar pero se acerca mucho y entran los vendedores con fuerza acá pasa algo similar el precio no logra tocar la ema de 20 periodos pero entran los vendedores sin embargo la diferencia es que no entran con fuerza es un doji por lo tanto buscar una venta en la siguiente vela es muy peligroso y aquí lo mejor sería simplemente evitar operar esa situación yo la he marcado pues porque al final de cuentas es un rebote en la ema de 20 periodos pero no es el mejor si tú eres un trader conservador evita tomar esa operativa ok esta operación se pudo haber evitado perder muy bien tenemos esta vela alcista que es una especie de martillo pero no buscamos una compra o una venta porque estamos en contra de la tendencia y estamos bloqueados por esta área de soporte también simplemente esperamos el precio sigue insistiendo en subir en las siguientes velas pero por ejemplo esta vela de acá es una ruptura de la ema de 20 periodos pero seguimos en contra de la tendencia y tenemos lo que es esta área de resistencia cerca de esa zona entonces el precio podría tratar de rellenar ese espacio mejor no hacemos nada después la siguiente vela trata de seguir subiendo pero la siguiente resistencia es muy ancha y se encuentra lejos eso quiere decir que todavía tenemos acá un espacio para que el precio rellene en la siguiente vela y justo el precio sube en la siguiente vela pero no logra rellenar el espacio por completo y después el precio vuelve a moverse hacia abajo sin embargo si seguimos atentos a lo que el mercado está haciendo vamos a encontrar una oportunidad para vender casi que inmediatamente porque el precio vuelve a subir se detiene ahora así en la resistencia nos deja una gran mecha en la parte de arriba quiere decir que los compradores no están tan interesados e ingresar en esta parte superior así que es válido para nosotros buscar una venta después de esa vela alcista podemos tratar de vender después de un rechazo y entramos en venta en esta vela es peligroso entrar si es peligroso porque hay un movimiento ciertamente fuerte actualmente sin embargo es un movimiento en contra de la tendencia general así que podemos considerarlo como un retroceso también puede ser una especie de retroceso al 50 por ciento de lo que sería esta especie de movimiento bajista que tenemos acá previamente muy bien después de vender allí no hacemos nada porque estamos bloqueados por este nivel y obviamente esta vela bajista no es fuerte para decirnos que van a entrar vendedores se nos crea un doji tampoco hay información para comprar o vender y finalmente se nos crea esta vela bajista si bien es cierto que esta vela bajista tiene un poco de mecha en la parte inferior también es cierto que el precio está creando un doble techo y nos está mostrando insistencia por parte de los vendedores si recordamos lo que habíamos mencionado que es un retroceso alrededor del 50 por ciento de este impulso bajista es válido buscar una venta debido a que esto sería un retroceso al 50 por ciento que está terminando en una especie de doble techo bueno más o menos así sería el doble techo el precio logra romper el cuello con esta vela bajista rompe la ema de 20 periodos así que sería válido para nosotros buscar una venta si somos conservadores podemos evitar tomar la venta porque el precio rompe con mucho cuerpo lo que sería el área del cuello y obviamente esta vela tiene mechas en ambos lados por lo tanto podría ser un poco confuso tomar allí la venta de cualquier forma es un riesgo válido para asumir porque estamos operando a favor de la tendencia y con la estructura actual del mercado y así nos quedamos atrapados pues simplemente nos adaptamos a los cambios después tenemos esta vela bajista pero no tenemos apoyo con soporte resistencia nos queda nada más que esperar a ver qué hace el precio más adelante aquí entra una especie de micro rango rompe hacia arriba el micro rango rebota el precio en la ema de 20 periodos y nos muestra de nuevo esta vela bajista esta vela bajista es una especie de inside bar nos está mostrando un rebote en la ema de 20 periodos así que sería válido buscar una venta en la siguiente vela ya que sospechamos que si todo esto es un retroceso el precio va a insistir en seguir el movimiento bajista sería válido vender acá el soporte se encuentra algo lejos entonces el precio puede rellenar ese espacio ya que venimos a favor de la tendencia podemos asumir el riesgo si nos damos cuenta que el precio sube mucho en los primeros segundos y después rechaza hacia abajo así que podríamos pensar al principio que vamos perdiendo pero de último terminamos ganando la operativa esta vela es una especie de pin bar ok el problema que tiene este pin bar es que tiene muy poco cuerpo así que también puede ser un doji el problema es que el doji se está creando en el soporte entonces no es una buena señal para vender si tuviera más cuerpo y cerrará cerca de su mínimo sin mecha en la parte de abajo sería muchísimo mejor una señal más amplia una señal más válida bueno al final de eso el precio termina bajando rompe el soporte se devuelve inmediatamente y nos empieza a mostrar fuerza en lo que sería esta vela alcista muy bien ahora tenemos en el macro una estructura de un posible doble suelo con una fuerte entrada de los compradores en estas dos velas previas obviamente no es suficiente señal para comprar o para vender todavía simplemente esperamos el precio sube en la siguiente vela que es esta de acá y logra romper lo que es esta área de acá de resistencia la siguiente vela solamente un retroceso y se detiene justo en esa resistencia rota es decir la está usando como soporte tiene mucha mecha en la parte inferior así que no es una vela de reversión y al mismo tiempo esto sería un movimiento muy fuerte hacia arriba que rompe la ema de 20 periodos y esta sería la vela de pausa o de retroceso tras la ruptura así que podemos aplicar la estrategia clásica de ruptura de la ema de 20 periodos y compraríamos acá en la siguiente vela excelente no ahí tenemos otra operación positiva después tenemos esta vela bajista si nos damos cuenta es una especie de vela envolvente están volviendo muy bien a la vela anterior cierra cerca de su mínimo es una señal de venta válida en este caso podemos vender en la siguiente vela ya que incluso el precio rompe la ema de 20 periodos podríamos esperar un retroceso y un rechazo para ejecutar nuestra venta en este caso nos damos cuenta que nos quedamos atrapados no pasa nada simplemente asumimos el riesgo y avanzamos a la siguiente operación esta sería una venta válida pero como falló nos está indicando que los vendedores no están dispuestos a ingresar todavía quiere decir que lo más probable es que sea el inicio de una tendencia alcista obviamente no vamos a comprar por comprar simplemente vamos a adaptarnos a esta nueva información que el mercado nos está dando vemos como incluso el precio vuelve a intentar bajar en la siguiente vela y termina subiendo nuevamente acá en el micro esto ha formado un doble suelo podría ser válido buscar una compra en esta siguiente vela yo no la he marcado pero sería algo válido en esta estructura actual esta vela alcista se detiene justo en esta resistencia así que no hacemos nada no es una resistencia completa es decir no está cumpliendo con las características de resistencia básica así que tampoco vamos a vender simplemente vamos a darle espacio al precio para que continúe avanzando otra vela bajista pero se detiene en la ema de 20 periodos y cerca de este soporte es una vela bajista que envuelve al precio pero nos hemos dado cuenta que con anterioridad también teníamos una vela bajista y falló así que es probable que de nuevo esta vuelva a fallar así que no hacemos nada especialmente no hacemos nada porque todavía nos encontramos en la ema de 20 periodos y vemos como el precio en las últimas velas ha rebotado en la ema de 20 periodos baja y rebota en la ema baja y rebota en la ema eso significa que es una malísima idea buscar una venta en esta vela envolvente es una señal de venta sí pero no es la mejor en esta estructura actual así que ahí se puede evitar cometer el error de vender en esta siguiente vela después de eso el precio rebota de nuevo en la resistencia y nos forma lo que es este martillo bajista en este caso este martillo bajista es una señal de venta válida proveniendo de una resistencia así que sospechamos que quizá los vendedores van a intentar dominar y tal vez llegar a lo que sería esta área de soporte es por eso que es válido buscar una venta después de que se crea este martillo en este caso nos vemos que en efecto el precio baja en la siguiente vela se acerca mucho a la ema de 20 periodos es decir pensamos que vamos ganando la operativa y al final el precio revierte y nos deja una vela alcista yo sé que aquí muchos dirían al broker está manipulando pero en realidad el precio si se movía donde esperábamos ha bajado ha encontrado un soporte que es este de acá que es también la ema de 20 periodos y ha reaccionado muy rápido al soporte esto puede llegar a pasar especialmente cuando estamos viendo velas que tienen demasiada mecha donde el precio sube toca un nivel y rechaza y cambia de dirección inmediatamente ese es el problema con los mercados que tienen esta clase de volatilidad aún así esta es una venta válida si nos quedamos atrapados bueno simplemente nos adaptamos y ahora sabemos que los compradores están insistiendo en ingresar y cambiamos de perspectiva ya no vamos a buscar ventas hasta que el mercado vuelva a cambiar de contexto esperamos un poco más nos damos cuenta que los vendedores vuelven a intentar dominar no pueden pasar este soporte y vuelven a ingresar compradores en la siguiente vela en este caso en esta siguiente vela podría ser una señal de compra válida pero si nos damos cuenta queda bloqueada todavía con esta punta de mecha queda bloqueada con esta otra zona de resistencia y aquí tenemos otro nivel que acaba de ser roto entonces si nos damos cuenta estamos llenos de niveles que podrían bloquear el avance del precio así que lo mejor es esperar a pesar de ver esta vela alcista fuerte nos damos cuenta que el precio en la siguiente vela retrocede y después de ese retroceso vuelva a insistir en subir el precio finalmente esta vela alcista logra romper lo que sería toda esta área de resistencias que al mismo tiempo podría ser el cuello de un doble suelo en macro es válido entonces que busquemos compras podríamos comprar acá en esta siguiente vela esperando retroceso o el rechazo o si no simplemente esperamos y vemos que como resultado tenemos este pinbar que es un patrón de continuidad a favor de la tendencia es válido buscar una compra en la siguiente vela también operar en cualquiera de las dos sería completamente válido después tenemos esta gran vela alcista pero ahí no hacemos nada no compramos porque estamos en contra de toda esta gran resistencia que se ha creado aquí en el pasado pero tampoco vamos a vender porque hay mucha fuerza alcista en estas últimas velas así que el precio podría continuar subiendo si bien es cierto que nos damos cuenta que los vendedores si pudieron entrar y hacer una vela bajista no sería la mejor oportunidad para vender lo mejor sería esperar ya que la zona es muy ancha es una zona complicada así que trae más cuenta a esperar de hecho si nos damos cuenta el precio insiste en subir hasta rellenar por completo la zona y después devolverse con mucha fuerza hacia abajo obviamente a pesar de tener esta vela envolvente bajista no vamos a vender porque si nos hemos dado cuenta en las últimas velas los vendedores han intentado entrar pero no pueden hacer dinero intentan entrar y no pueden hacer dinero así que aquí podría pasar lo mismo y el precio continuar con el movimiento alcista sería mucho mejor esperar nos damos cuenta que al final los vendedores si lograron dominar y que han creado estas tres velas bajistas este sería un retroceso clásico de tres velas la triple formación podríamos buscar una compra inmediatamente después que se terminan de crear esas tres velas especialmente si estamos apoyados por ejemplo en lo que sería un área de soporte y resistencia como la que tenemos acá sin embargo si nos damos cuenta todavía hay espacio para que el precio llegue a ese soporte y también hay espacio para que llegue a la ema de 20 periodos después de esta vela bajista entonces el precio podría crear una vela más es un poco complicado tomar allí la operativa no pasa nada si esperamos el precio intenta subir de nuevo pero si nos damos cuenta esta vela alcista no puede pasar la punta de la mecha así que no hacemos nada después de esa vela y volvemos a ver fuerza bajista en esta siguiente en este caso esta vela bajista nos está creando lo que es un doble techo en la parte superior acá un doble techo y es una buena señal de venta sin embargo el problema es que estamos bloqueados todavía por el área del cuello por la ema de 20 periodos y que la vela bajista tiene una gran mecha en la parte de abajo entonces no es la mejor señal del mundo es una información cruzada para comprar o para vender lo mejor es simplemente esperar vemos que ahora sí el precio logra romper en la siguiente vela y se nos confirma lo que es la estructura del doble techo así que podríamos tratar de buscar una venta en la siguiente vela apoyados en el área del cuello o incluso apoyados con este micro nivel de soporte que nos había creado la punta de la mecha de la vela previa así que después de haber visto esta vela bajista podemos ingresar en una venta esperando un retroceso y un rechazo tratando de agarrar el mejor punto de entrada en nuestra operación el precio vuelve a intentar subir inmediatamente pero no puede pasar de la ema de 20 periodos y del área del cuello y los vendedores vuelven a ingresar lastimosamente esta vela bajista se aleja demasiado de lo que sería el último nivel de soportes así que en este caso no tomamos ni una compra ni una venta después se nos crea lo que es este martillo ese es un martillo excelente es una buena señal de continuidad especialmente porque se está creando en una nueva tendencia bajista después del doble techo y además tenemos acá la ruptura de un micro rango ruptura y confirmación es válido ingresar en una venta en la siguiente vela sin embargo yo sé que ustedes ya se han dado cuenta que se ha perdido esa venta es una venta bastante válida pero justo justo se nos crea un retroceso será que eso es manipulación del mercado pues no lo sabemos de momento simplemente sabemos que se ha creado un retroceso en este caso no pasa nada ok ese es nuestro riesgo de hacer binarias porque si estuviéramos haciendo forex por ejemplo habríamos entrado en una venta podemos colocar nuestros toplos aquí arriba y simplemente aguantamos el retroceso y esperamos a que el precio continúe avanzando a una distancia por ejemplo de uno a uno porque si tienes estos toplos aquí entraste en venta acá puedes salir con una distancia de uno a uno por acá abajo y saldrías en beneficio soportando retroceso pero en binarias no podemos hacer eso nos quedamos atrapados pero no pasa nada ok no hay ningún problema simplemente mantenemos la calma y esperamos la siguiente oportunidad y en la siguiente vela se nos ofrece la siguiente oportunidad porque el precio baja rompe lo que sería esta área de soportes y como venimos en una tendencia bajista pues claro sospechamos que el precio va a intentar seguir bajando y si vemos lo anterior del precio nos damos cuenta que cuando empuja hacia abajo tiene tres velas bajistas empuja hacia abajo tres velas bajistas empuja hacia abajo tres velas bajistas entonces por qué no podría volver a crear tres velas bajistas por lo tanto después de haber visto esta gran vela podemos vender en la siguiente y ahí habríamos ganado nuestra operativa ok ganamos una operación pero aplicando ese conteo de velas avanzado que les he explicado de tres velas hacia abajo tres velas hacia abajo tres velas hacia abajo sospechamos que se pueden volver a crear tres velas hacia abajo es válido tomar el riesgo y volver a vender en la siguiente vela 1 2 y venderíamos en la tercera esperando un retroceso y un rechazo es mucho mejor mucho más favorable podemos tomar allí nuestra venta podemos vender en todo este recorrido porque sabemos que el precio va a intentar llegar hasta esta área de soportes ok obviamente después de la tercera vela ya no seguimos buscando ventas porque sabemos que la secuencia ha sido de tres velas hacia abajo tampoco vamos a buscar compras porque estamos muy cerca del soporte y sabemos que es efecto vacío el precio puede insistir en llegar ahí y crear una gran vela bajista entonces no vamos a comprar todavía simplemente vamos a esperar el precio se acerca mucho a lo que es esta área de soporte pero no lo hará llegar entonces no vendemos ni compramos simplemente esperamos el precio retrocede con esta vela alcista muy fuerte y después sigue bajando de hecho pues aquí forma lo que es un nuevo soporte cerca del soporte general que habíamos marcado antes el precio está reaccionando a esa área aquí he marcado lo que es una venta la he marcado mal en realidad la venta la tenía que marcar aquí en esta vela porque tenemos un conteo de velas una vela alcista sigue una bajista un conteo alcista bajista dos conteos alcista bajista tres conteos entonces tenemos esta vela pequeña que es una vela alcista podríamos vender en la siguiente vela en este caso obviamente se pierde la operación porque tenemos dos velas alcistas porque se pierde la operación eso se les ha explicado en la sesión en vivo que les he compartido el día de ayer lo que pasa es que esta vela es muy pequeña esto es un doji es una vela con muy poco cuerpo y si la comparamos con un doji neutral nos damos cuenta que casi tienen el mismo tamaño del cuerpo por ejemplo esta otra vela de aquí también es un doji pero si nos damos cuenta tiene mucho más cuerpo que esta de acá entonces esto tiene más características de un doji bajista adecuado pero este de aquí puede ser también un doji neutral o también puede ser un doji alcista pequeño o también puede ser un doji bajista pequeño entonces no es una buena señal porque en muchos brokers puede aparecer como un doji neutral o en algún otro puede aparecer como un doji bajista esto se debe a que es forex forex es mercado descentralizado entonces cada broker te va a mostrar una pequeña diferencia es por eso que aquí no podemos aplicar con demasiada efectividad lo que es el conteo de velas y es por eso que aquí perderíamos esa operativa ok se pudo haber evitado sí porque sabemos que operar los dojis en el conteo de velas es muy peligroso muy bien después inmediatamente de eso el precio vuelve a empujar con fuerza hacia abajo sabemos que seguimos dentro de la tendencia bajista tenemos lo que es este micro nivel roto así que podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela esperando un retroceso y un rechazo allí podríamos tomar nuestra venta y habríamos ganado la operativa recordemos lo que veníamos haciendo antes no tres velas hacia abajo tres velas hacia abajo tres velas hacia abajo ok perfecto entonces podemos volver a intentar aplicar lo mismo una vela bajista dos y podemos tratar de aplicar una tercera vela hacia abajo si ustedes quieren que les explique este conteo de velas en estructura pueden dejarme en los comentarios y yo les estaré compartiendo una clase en el futuro sin embargo aquí ha fallado ese conteo de estructura y ahorita vamos a ver por qué pero en primer lugar también quiero contarles que no solamente he marcado esta venta por eso que les comentaba de tres velas bajistas tres velas bajistas no no solamente por eso también porque tenemos la ruptura de este micro rango ruptura y confirmación en la siguiente vela entonces es válido vender nuevamente es por ese motivo que he decidido tomar esa venta nos damos cuenta en este caso perdemos la operación porque el precio no sigue bajando sino que se mueve hacia arriba ok no pasa nada ha fallado la operativa tenía buenos fundamentos pero ha fallado ¿será que es manipulación del mercado? no lo sabemos pero lo más probable es que no sea manipulación del mercado sino que sea simplemente la casualidad que nos quedamos atrapados en un retroceso y esto se debe a que no existen operaciones 100% seguras no importa qué tan buenas oportunidades veas en tu operativa no importa qué tantas reglas se estén cumpliendo en tu operación puede ser que tenga 10 reglas a favor y solamente una en contra y aún así se pierda la operativa simplemente es porcentaje de error algo que podríamos marcar acá sería este soporte dinámico ustedes se dan cuenta más o menos acá el precio entran compradores, entran compradores y pues bueno aquí casualmente entran compradores es un soporte válido por lo tanto ¿se pudo haber evitado la operación? sí, tenemos esa información en nuestra contra y a nuestro favor tenemos la estrategia del micro rango y tenemos la estrategia de la estructura de tres velas hacia abajo entonces tenemos también algo en nuestra contra que pudo haber afectado la operativa pero no pasa nada, no hay que perder la cabeza simplemente avanzamos a la siguiente oportunidad que el mercado nos ofrezca si esperamos unos dos o tres minutos más nos damos cuenta que se ha creado esta estrella de la tarde justamente reaccionando a esta área de soporte o resistencia roto entonces podemos tomar nuestra venta en la siguiente vela también podríamos utilizar esta punta de mecha como apoyo ahí habríamos ganado nuestra operativa el precio vuelve a intentar subir pero se queda de nuevo detenido en este nivel de soporte o resistencia y nos crea lo que es una vela envolvente es válido buscar una venta porque esto es una especie de retroceso que está terminando en doble techo es válido vender en este caso pues aquí tenemos nuestra operación positiva es una vela muy pequeña, no nos está mostrando fuerza así que no hacemos nada más adelante, simplemente esperamos el precio vuelve a intentar subir pero no es suficiente información de compra obviamente acá parecería que el precio está tratando de crear un doble suelo y alguno podría tratar de ingresar en una compra sin embargo somos observadores los compradores solo pueden dominar por una o dos velas no están haciendo dinero entonces no vale la pena tomar compras en contra de ese movimiento y aún así si tomaras la compra y te quedas atrapado porque justo aparece esta gran vela bajista pues no haces nada, simplemente asumes el riesgo y esperas para volver a operar más adelante yo sé que aquí después de ver esta vela bajista alguno habría querido operar en venta porque el precio rompe esta área y tal vez espera un retroceso y un rechazo para vender sí sería válido pero no sería lo mejor porque nos hemos dado cuenta de que aquí tenemos un área de soporte dinámico donde los compradores han entrado, han entrado, han entrado y pues justamente esta vela se detiene en esa área entonces no vale la pena tomar una venta simplemente esperamos tampoco vamos a comprar porque estamos en contra de la tendencia entonces no compramos tenemos esta vela envolvente al cista es una señal de compra pero estamos en contra de la tendencia así que no vale la pena comprar no vamos a vender tampoco porque tenemos una señal de compra es información cruzada tenemos una vela de cista más pero si nos damos cuenta se detiene en lo que es esta resistencia que había creado el precio más bien ahora está tratando de crear un rango ahí entonces como nos encontramos en la resistencia podemos buscar una venta de hecho esta resistencia ha sido bastante usada por el precio si nos damos cuenta aquí el precio rebotó una vez, dos veces la rompe y después rebota usándola como resistencia una vez, dos veces así que podemos volver a utilizarla como resistencia y si el precio ya la rompiera pues ya simplemente cambiamos nuestra perspectiva y empezaríamos a buscar compras por ejemplo como hicimos aquí en este recorrido del precio en este caso ganamos nuestra operación se nos crea una vela bajista podríamos tratar de buscar una venta inmediatamente en la siguiente vela aquí yo no lo he marcado sería válido buscar una venta debido a que esta de acá es una vela envolvente ¿la vamos a marcar ahorita para que quede en el registro? muy bien, ya la hemos marcado esta es una vela que envuelva la vela anterior rompe la punta de la mecha entonces sí podríamos buscar una venta en la siguiente vela esperando que el precio trate de seguir bajando es un rebote en la EMA de 20 periodos y reacción del precio en la resistencia de lo que es el supuesto canal que estamos viendo entonces claro una envolvente es válido vender ¿qué pasa? nos quedamos atrapados de nuevo ¿será que nos ponemos a llorar y decimos ¡ah! nos ha manipulado el broker? no, simplemente nos adaptamos esperamos nueva información que el precio nos ofrezca aquí en este caso el precio vuelve a rebotar más adelante en lo que es la EMA de 20 periodos pero lastimosamente esta vela bajista es muy débil no nos ofrece información para comprar o vender se nos crea esta vela bajista grande pero está en un soporte entonces no vamos a buscar comprar o vender podríamos comprar porque sabemos que el precio está tratando de formar un rango actualmente y sabemos que el precio ya se ha movido a lo que es el soporte dinámico entonces sería válido buscar una compra además estas dos velas de acá pues están reaccionando creando una estructura básica de soporte es por ese motivo que es válido comprar acá no lo he marcado porque sería una compra en contra de la tendencia entonces claro a lo mejor la evitamos ¿ok? no hay ningún problema si no la tomamos esperamos a que el precio vuelva a subir si nos damos cuenta llega la EMA de 20 periodos y podríamos vender acá en la siguiente vela esperando que vuelva a existir un rebote sin embargo si desconfiamos de eso porque quizá el precio ahora sí esté formando el doble suelo pues es válido esperar al final de cuentas acá el precio vuelve a mostrarnos fuerza bajista pero se tiene en este soporte en este caso yo no te recomiendo volver a buscar una compra pues porque no lo hicimos anteriormente y también porque ahora parece que sí tiene una mejor estructura lo que es este doble techo y además si ustedes se dan cuenta cada vez que se crea una vela bajista es una vela bajista fuerte tiene un buen cuerpo entonces obviamente el precio está intentando romper lo que es esta área de soporte no vale la pena tomar una compra y bueno si la tomamos y nos quedamos atrapados no pasa nada simplemente nos adaptaríamos al cambio del mercado ahora aquí quiero explicarles algo se ha formado lo que es esta especie de micro rango y tenemos una ruptura y una vela de confirmación podríamos vender en la siguiente vela ¿por qué no lo hemos hecho? ¿por qué no lo hemos marcado aquí como una venta? no lo hemos hecho porque en esta sesión cada vez que queremos aplicar esa estrategia de ruptura de micro rango como ha sido aquí ruptura y continuidad y se pierde o acá ruptura continuidad y se pierde entonces sabemos que la estrategia no está funcionando en este contexto actual ya nos ha fallado dos veces no vale la pena volver a intentarlo en este caso es mucho mejor esperar y esto es algo que ustedes tienen que saber hacer en cada sesión si ustedes en su sesión de trading han operado dos envolventes bajistas y las han perdido entonces si vuelve a aparecer otra envolvente bajista en ese mismo contexto no lo operen si ustedes se dan cuenta aquí justamente la ruptura del micro rango se da en el mismo contexto que es en todo este movimiento bajista aquí tenemos micro rango y ruptura micro rango y ruptura y falla pero todo es creado dentro del mismo contexto es por ese motivo que ya no vale la pena tomar esa estrategia más adelante ok muy bien vemos como el precio vuelve a subir y nos forma una estrella de la tarde de nuevo reaccionando a la EMA de 20 periodos y como nos hemos dado cuenta la estrella de la tarde reaccionando a la EMA si nos ha funcionado podemos volver a operarla de hecho pues tenemos espacio para que el precio llegue al soporte es una operativa válida ejecutamos nuestra venta y ganamos allí nuestra operación y pues bueno con eso termina la sesión debo de mencionar que incluso podríamos haber vuelto a vender aquí al cierre de la sesión porque tenemos de nuevo una especie de estrella de la tarde hay espacio para que el precio llegue al soporte sería válido vender aquí no he marcado esas dos compras válidas pero pues no pasa nada ok no pasa nada si no tomamos todas las operaciones de hecho pues hay algunas personas que me dicen ah sí marcar las operativas en un mercado quieto es sumamente fácil y sí tienen razón es sumamente fácil esto que yo les muestro acá no es para que ustedes piensen que así deberían de operar todas estas oportunidades que el mercado ofrece de hecho pues son dos horas de análisis 120 velas es un montón que hay que estar analizando entonces obviamente no todos pueden tomar todas las operativas que hemos marcado pues lo que vamos a hacer es solamente tomar una parte de esas operaciones por ejemplo a veces mi sesión dura lo que sería una hora por ejemplo y pues sería más o menos esto de acá del mercado y pues con eso yo ya tengo beneficios puedo salir en beneficios o al menos puedo salir en break even o imaginemos que solamente tomamos acá unas cuatro o cinco operativas y ya dejamos de operar porque salimos en beneficios no es obligatorio tomar todas estas operaciones ok y claro es complicado algunas de ellas se nos van a escapar no las vamos a poder tomar y solamente vamos a entrar en alguna que otra operativa lo importante es que tratemos de entrar en las que tienen mayor fundamento muy bien ahora que ya hemos explicado eso voy a proceder a explicarles el resultado en esta ocasión hemos identificado 15 operativas positivas 7 negativas para hacer un total de 22 si estaríamos operando con montos de un dólar habríamos ganado 12 con 75 pero habríamos perdido 7 para hacer un total de 5 con 75 si estuviéramos operando con montos de 25 dólares habríamos salido con un beneficio de 318 pero habríamos perdido 175 para terminar la sesión con 143 dólares de beneficio muy bien traders con eso terminamos lo que sería el análisis del día viernes 22 de marzo espero que les sea de utilidad para repasar la acción del precio para ir agilizando la vista y aprender los diferentes contextos que el mercado nos puede ofrecer así mismo los invito a que vayan a ver la sesión que he subido donde operé este mercado en tiempo real muy bien traders cualquier consulta que tengan pueden dejarla en los comentarios tengan un buen fin de semana nos vemos ¡Suscríbete al canal!